¿Qué es la comisión de peticiones? 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 Yo al principio pensé... Y bueno, aquí la manera lineal de pensar y de discurrir y de resolver consiste en hacer un recurso contencioso administrativo contra el decreto de alarma. Como cualquier otra disposición general de la administración, ¿no? Pues claro. Y bueno, estaba convencido de que lo iba a hacer. Pero resulta que menos mal que tengo aquí a Vanessa que trabaja conmigo, que me dijo, oye, ten cuidado con esto porque he leído una sentencia o dos del Tribunal Constitucional que dice que... En relación con el estado de alarma que declaró Zapatero cuando los controladores aéreos, que un recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto es inadmisible, inadmisible. Quiere decir que no te lo admiten a trámite, ¿eh? No es que te lo desestime por razones de fondo, es que por razones de forma no te lo admiten a trámite. Y que es inadmisible porque resulta que el Tribunal Constitucional, que es muy majo, muy ingenioso, son personas que saben un montón de esto, dice que cuando el gobierno hace un Real Decreto de alarma y coge y pasa los primeros 15 días y se presenta en el Congreso para pedir su prórroga, y el Congreso da la prórroga, entonces se produce una especie de extraña mutación, como si fuera una mutación genética, en el Real Decreto, cuya naturaleza es administrativa y por lo tanto susceptible de recurso contencioso administrativo y cambia de naturaleza. Digamos que es como una calabaza que se transforma en una princesa o un sapo que se transforma en un príncipe. Y entonces, pues, el Tribunal Constitucional, además contribuyendo a la riqueza del léxico español, se inventa una palabra nueva que no existe, o no existía que yo sepa, que es la parlamentarización. Dice que cuando el Real Decreto pasa por el Congreso está parlamentarizado y la consecuencia es que no cabe ya el hacer un recurso contencioso administrativo porque eso tiene como si fuera naturaleza de ley o algo parecido. y ese es el problema. Entonces, hubo no sé quién fue, porque alguien me parece que fue un recurso contencioso administrativo, efectivamente, contra el decreto de alarma en estas condiciones y le pasó, pues, esto, que no se lo admitieron al trámite por esta razón. Y entonces yo lo que hice fue ir al Parlamento Europeo. Hubo bronca, hubo bronca porque se produjo un malentendido. No tengo ganas ahora de explicarlo otra vez cómo fue. Cuando parecía que se había admitido trámite en la Comisión de Derechos Humanos y no fue así, hubo follón con el periódico también porque había sacado la noticia a un medio de comunicación y lo acusaron de bulo y de fake news. Pero ahora ya eso se ha terminado. Primero, el secretario general del Parlamento Europeo me comunicó que había sido admitido a trámite, se le había dado un número, tanto una queja como la otra, y hoy, 16 de junio, pues he recibido ya la confirmación de que eso está en la Comisión de Peticiones. La Comisión de Peticiones dice que el tema es competencia, el conocimiento del tema es competencia del Parlamento Europeo. Y además, no solamente eso, sino que dice que es una cuestión que, por su característica y su importancia, pues tiene que ver con temas de derechos y libertades civiles y que de oficio lo manda a la Comisión del Parlamento Europeo, de libertades civiles, etc. Entonces, pues bueno, ya está. Esto es algo que de momento ha funcionado. Digamos que de momento ha habido suerte. Y ya veis como en el mundo este en el que nos estamos moviendo, pues yo no tengo absolutamente nada que decir de la actuación de ningún compañero de profesión, pero ni un poco, ni un poco, ni tampoco pretendo darle lecciones a nadie porque yo no soy quien en absoluto. No, no, no. En general, sí que se puede decir que esto es un ejemplo, pues de cómo aquí, en este campo, pues hay que saber en cada momento lo que hay que hacer, hay que saber en cada momento cuándo hay que hacerlo y también hay que saber en cada momento cuándo no hay que hacer nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.